hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de las plataformas así que saludar en nombre de todo el equipo a cada uno de ustedes en especial a los que se pueden conectar con su aparato tecnológico y no aparecen con el código usuario sino que aparecen con el nombre que está el aparato como por ejemplo a carlos linares andrés días por acá me aparece ARJ Benjamín también Damia Edith Vargas Isabel Rivera Jaime Luis Mari Paula Hernández Solange y muchos más que están conectados con nosotros los saludamos en nombre de todo el equipo bueno el día de hoy nos corresponde realizar un repaso referente a la conducción vial la idea es que siempre nosotros nos apeguemos al libro nuevo conductor en este caso a los que postulan a la licencia clase B y en el caso de día martes y miércoles nos apegamos al libro nuevo conductor a los postulantes a la licencia clase A a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 para obtener una licencia profesional el camino que debemos seguir para que también tengan información ustedes es por la vía de la licencia de la licencia clase B no podemos obtener una licencia profesional inmediatamente directamente tenemos que tener dos años de antigüedad con nuestra licencia a la cual están postulando ustedes que es la clase B bueno sin más que agregar vamos a ir inmediatamente a compartir la pantalla después de haberlo saludado siendo pasadito de las 6 de la tarde vamos a estar una durita más o menos y pasadito con cada uno de ustedes vamos a hacer un repaso referente a la legislación de tránsito estamos en la conducta vial eso es lo que nos corresponde ver hoy en día que aproximadamente estamos en la página 107 del libro nuevo conductor ahí es donde vamos en el repaso les comparto la página para que vamos revisando la en conjunto paralelamente ya ahí si ustedes se dan cuenta al costado de derecho tenemos el número de la página que estamos revisando el libro nuevo conductor postulante a la clase B si bien es cierto muchos de ustedes ya deben saber que en el mes de agosto va a salir un nuevo libro de nuevo conductor postulante a la licencia B mientras tanto pero aún toda la tecnología todos los aparatos que están en los diferentes tipos de municipalidades están funcionando con esta plataforma y este libro del nuevo conductor mientras tanto así que estudiense este no más no se haga problema y las preguntas ya están direccionadas a este libro del nuevo conductor importantísimo que nosotros sepamos que dentro de la plataforma a ver acá dentro de la misma plataforma tenemos las normas de circulación nosotros estamos viendo los virajes para poder saber cómo se efectúa un viraje es importante primero la práctica y el conocimiento la práctica para todo lo que es psicomotriz poder pasar bien la marcha del cambio tener buena sincronología con los comandos internos del vehículo como también el embrague el acelerador el freno y comandar el vehículo en lo que es la dirección eso lo sabemos la mayoría de nosotros cierto pero cuando vamos al práctico las preguntas son muy muy asertivas en lo capciosa que le llaman mucho pero es importante saber qué significa un viraje nosotros estamos acostumbrados a decirle dobla con el vehículo a la derecha dobla a la izquierda pero la palabra correcta es viraje donde se encuentra en la legislación de tránsito de la ley se encuentra en el artículo 138 en adelante de la ley 18.290 ahí se encuentra todo lo relacionado con el viraje que se toma de una mejor forma y se traspasa al libro nuevo conductor de la misma forma la plataforma de práctica test traspasa toda la información del libro nuevo conductor a lo que usted está viendo en pantalla primero tenemos que saber qué es un viraje el viraje es un cambio de dirección que realiza un conductor con su vehículo para ir a la derecha o la izquierda como también un viraje en sentido contrario que se le llama viraje en u que en algunos lugares está autorizado en otros no lo vamos a ver más adelante donde nosotros tenemos que grabarnos en los lugares donde no se puede virar en u sabemos que el viraje siempre nos vamos a pegar al costado derecho del eje de la calzada y aquí es donde me quiero detener un momentito porque muchos de nosotros a veces confundimos el tema del viraje miren con todos los que están conectados voy a ponerlo en pantalla en una pantalla adicional que tengo acá para ir viendo quién nos responde referente al todo lo que vamos conversando en conjunto miren por ejemplo si nosotros vamos en una vía de doble tránsito y vamos a virar a la izquierda hay una de las preguntas que aparece en la conocer y dice si usted va a virar a la izquierda en una vía de doble tránsito donde posiciona su vehículo antes de virar al costado derecho del eje de la calzada o al costado izquierdo del eje de la calzada a ver qué me responde usted hagamos este ejercicio en conjunto a ver usted va a efectuar un viraje a la izquierda donde se posiciona antes de virar recuerde que sentido de tránsito contrario se posiciona al costado derecho del eje de la calzada o al costado izquierdo del eje de la calzada que me dice usted luis por ahí ya no empieza a responder dice que al costado derecho de la calzada ojo con la pregunta que estoy haciendo al costado derecho del eje de la calzada o al costado izquierdo del eje de la calzada no confundamos la definición calzada con la definición eje de calzada ya atención paula nos dice el costado derecho edith nos dice al costado izquierdo vuelvo a repetir la pregunta sin confundir eje de calzada ni calzada la pregunta es a qué costado del eje de la calzada me sitúo para efectuar un viraje a la izquierda solange nos dice al costado derecho del eje de la calzada ya por él se dan cuenta que ahí por ahí se nota que hay bastante estudio pero yo tengo varios varios que estamos conectados hoy día y solamente hay cuatro respuestas a ver qué es lo que piensa los demás tenemos a carlos a andrea andrés a arj o tenemos a venjero benjamín adamia carlos linari a ver nos responde dice costado derecho eje calzada ya se entiende a ver quién más tenemos a eric isabel tenemos a jaime a luisa mari paula solange andrés dice al costado derecho del eje de la calzada benjamín derecho muy bien eso quiere decir que ya están más o menos con conocimiento referente al viraje a la izquierda en una vía de doble tránsito lo primero que tenemos que saber nosotros que siempre en nuestro país nuestra conducción va a ser al costado derecho del eje de la calzada independiente que efectúe un viraje o que no lo efectúe miren vamos a ir al glosario lo primero que tengo que saber el glosario es como el diccionario de todos los términos que son complejos donde aparecen este en el libro nuevo conductor en la página 180 y tanto aproximado y también aparecen en la legislación de tránsito en el artículo 2 miren lo que dice eje de calzada dice que es una línea primero longitudinal a lo largo a lo largo de qué de la calzada la calzada donde circulan los vehículos puede estar pintada demarcada o no puede estar pintada a lo mejor es imaginaria qué es lo que va a determinar las áreas con sentido de tránsito opuesto de la misma ya se da cuenta que el eje de calzada tiene una particularidad que indica o determina el tránsito con sentido opuesto entonces la pregunta es cuando usted vaya circulando en una autopista tiene eje de calzada sí o no tendrá eje de calzada cuando vaya circulando en una autopista voy al chat porque de aquí vamos a sacar todo el complemento a la respuesta que estamos dando cuando usted va circulando en una autopista tiene eje de calzada a ver qué nos dicen por acá por interno nos dicen sí tengo eje de calzada luis por el chat nos dice sí tengo eje de calzada carlos también paula dice sí tengo eje de calzada arj sí andrés alexis también nos dice sí solange nos dice no aquí nos vamos a detener efectivamente solange no tenemos eje de calzada cuando usted va por la autopista no tiene eje de calzada mire la pantalla lo que le tengo acá demarcado en color celeste no sé si lo alcanza a ver sentido de tránsito opuesto cuando va en una autopista en los sentidos de tránsito van todos en el mismo sentido una dos tres hasta cuatro cinco pistas en el mismo sentido cuando es una autopista no tengo sentido contrario opuesto cierto entonces aquí es donde tengo que aprender desde ya cuando me hablan de eje de calzada es porque tengo sentido de tránsito contrario sería un error decirle sabe que me demoré porque venía por la autopista y traspasé el eje de la calzada no no porque la autopista no hay eje de calzada hay bandejones centrales ya que no nos permiten pasarnos hacia el otro lado donde los vehículos vienen en contra pero no hay eje de calzada eje de calzada es esto mire acá tenemos un eje de calzada fíjense en un avenido calle si habla avenido calle está hablando de una vía urbana eje de calzada mire tránsito contrario hacia allá y hacia acá tránsito contrario acá no hay eje de calzada fíjense arriba esto no es eje de calzada porque van las dos pistas en el mismo sentido entonces cuando a mí me hablan de eje de calzada es porque significa que una pista va hacia allá y otra viene hacia acá hay tránsitos contrarios y ahí se determina para que lo tengan claro de inmediato cuando el conductor realiza la maniobra de adelantamiento o de sobrepaso me explico cuando va en dos pistas o más en el mismo sentido el tránsito y usted pasa a otro vehículo se llama sobrepasar no se llama adelantar pero cuando va en una pista que tiene tránsito divergente o sea sentido de tránsito contrario y usted pasa al vehículo que le antecede en este caso supongamos acá pasa al vehículo que le antecede y se posiciona en la pista que no le corresponde y vuelve a la pista que sí le corresponde eso se llama adelantar ya adelantar no significa ponerse delante el vehículo porque acá usted podría ponerse delante el vehículo podría sobrepasarlo por la izquierda y se pone delante el vehículo y nunca realizó un adelantamiento porque no traspasó eje de calzada entonces mire vamos a ir nuevamente al glosario aquí en el glosario tenemos todos los términos que son complicados para algunos veamos si aparece no 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 aparece adelantamiento pero adelantamiento es la maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada claro aquí salen todo lo que es distancia etcétera ya vamos a ir ahora a lo que nos compete viraje cuando yo les preguntaba referente al viraje si cuando me posiciono en una vía de doble tránsito en qué lugar me posiciono para efectuar un viraje a la izquierda me posiciono al costado derecho ya por qué mire dónde estaba acá conducta vial imagínense que este va a virar a la izquierda cierto se posiciona al costado derecho del eje este es el eje si usted responde izquierdo del eje es porque está contra el tránsito y eso está mal siempre usted diga que conduce al lado derecho del eje de la calzada porque es el eje de la calzada es la que diferencia los sentidos de tránsito opuesto vamos al viraje y comenzamos dice viraje a la derecha cuando vaya a virar a la derecha colóquese tan cerca como sea posible al borde derecho de la calzada a menos que exista una ciclovía en cuyo caso debe ubicarse lo más cerca del elemento segregador asegurarse que no estén transitando bicicletas gire tan cerca como sea posible de la cuneta o la solera de la mano derecha del borde de la calzada o del costado del elemento segregador de la ciclovía luego de haber virado elija la ubicación más conveniente para ella ojo con los virajes porque cuando a veces hay dos o tres pistas de viraje yo tengo que tomar la misma pista equivalente a la que he dejado acá nos aparece una reglamentación que aparece en el artículo 138 que dice cada vez que voy a efectuar un viraje debo señalizar con 30 metros de antelación recordar que los preparativos para efectuar un viraje tienen que comenzar con anticipación no puedo llegar yo y virar en algún momento de modo que los demás no se sorprendan con la maniobra que vamos a realizar la prontitud con que debemos hacerlo va a depender de la velocidad en cada ocasión por eso es bueno que cuando voy a efectuar un viraje debo disminuir la velocidad grave error de algunos conductores que a veces están comenzando con estas maniobras no disminuir la velocidad cuando efectúan un viraje en una carretera donde la velocidad máxima permite más o menos los 100 kilómetros por hora puede tratarse de unos 300 a 400 metros estamos hablando de de acuerdo a la velocidad es cuánto más allá debo efectuar el viraje viraje a la derecha veamos qué es lo que nos dice nuestro relator virajes viraje a la derecha cuando vaya a virar a la derecha colóquese tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada gire tan cerca como sea posible de la cuneta de la mano derecha o del borde de la calzada luego de haber virado elija la ubicación más conveniente para continuar no olvide que debe señalizar su intención de virar con una anticipación suficiente a lo menos 30 metros antes colocándose correctamente facilitará su propia maniobra y el paso de los demás usuarios al ubicarse correctamente mostrará a los demás la trayectoria que va a seguir debe ceder el paso a los peatones que estén cruzando por un paso peatonal también debe planear pronto su ubicación correcta después de haber virado debe apagar el señalizador una vez finalizado el viraje recuerde que sus preparativos para efectuar un viraje tienen que comenzar con anticipación de modo que los demás no se sorprendan con la maniobra que usted ha pensado hacer la prontitud con que deba hacerlo dependerá de la velocidad de cada ocasión en una carretera donde la velocidad máxima permitida sea 100 kilómetros por hora puede tratarse de unos 300 a 400 metros virajes ya ahí podíamos ver lo que nos dice nuestro relator relacionado con los virajes el viraje a la derecha es un poco más sencillo que el viraje a la izquierda mire vamos al libro nuevo conductor ¿qué nos dice? viraje a la izquierda mucho antes de virar a la izquierda use sus espejos para asegurarse de conocer la posición y el movimiento del tránsito que viene detrás de usted señalice su intención de virar a lo menos con 30 metros de anticipación y preocuparse de los peatones para virar desde una vía de doble tránsito aproxímese en forma segura al costado derecho del eje ahí están los que respondieron bien ¿se dan cuenta? aproximense en forma segura al costado derecho del eje ¿qué quiere decir? ¿está mostrando esto? este dibujo es el que está mostrando este costado derecho del eje si se posiciona al costado izquierdo del eje ¿qué va a suceder? le van a cursar una infracción y en la prueba nos va a salir errónea diferente si las dos pistas van en el sentido del tránsito en la misma dirección las dos pistas acá este es otro tipo de viraje si fuera aquí donde tengo el mouse donde tengo la flecha efectúo el viraje en esta pista pista izquierda pero aquí no tengo eje esto no se llama eje se llama separador de pistas nomás solamente es eje cuando hay pista en sentido de tránsito contrario como acá aquí tengo eje acá tengo eje aquí tengo eje y acá también tengo eje acá no tengo eje no hay eje acá no hay eje entonces es diferente la maniobra acá me posiciono en la pista izquierda acá donde está el vehículo azul me posiciono en la pista derecha o sea al costado derecho del eje de la calzada seguimos ¿qué nos decía aquí? que habíamos quedado en para virar uno debe aproximarse al costado derecho derecho del eje o en la línea central de la vía por la que está circulando como es muy difícil juzgar la velocidad de los vehículos que vienen en sentido contrario si no siente seguridad de alcanzar a virar adecúe su velocidad o mejor deténgase y continúe luego de dejarlos pasar si se ve en la obligación de detenerse hágalo unos metros antes de la intersección con su rueda delantera mirando hacia adelante no hacia el costado recuerde que las ruedas delanteras también sobresalen de la carrocería del vehículo y esto puede causar un siniestro de tránsito si algún vehículo le chocara no le colisionara miren lo que dice le chocara por atrás y usted tuviera sus ruedas torcidas a la izquierda sería lanzado hacia la próxima pista que viene en sentido contrario lo que podría dar origen a una colisión frontal con el vehículo que viene en contra no se sitúe en forma oblicua o sea en diagonal ingresa a la intersección cuando disponga del espacio y tiempo suficiente y luego entra a la otra vía tomando el lado derecho del eje o la línea central si la vía es bidireccional o a la pista izquierda si la vía tuviera un sentido de tránsito ya acá tenemos una vía divergente tránsito contrario eje de calzada por lo tanto me sitúo al costado derecho del eje antes de virar a la izquierda antes de efectuar un viraje a la izquierda es especialmente importante concentrar su atención en el tránsito que viene tanto en sentido contrario como por detrás esta es una posible pregunta de examen después dice usted debe ceder el paso a quienes transitan en sentido contrario claro porque no van a virar porque el que vira pierde la preferencia y no obstaculizar innecesariamente a los vehículos que se acercan por detrás de usted viraje a la izquierda con encuentro mire lo que dice reduzca los riesgos en la vía de tránsito intenso que se desplaza a altas velocidades punto número 1 sitúese a la derecha y deje que pase y deje pasar a quienes marchan detrás si es necesario realice el giro a la izquierda cuando la vía esté despejada cuando vaya a efectuar un giro a la izquierda y se encuentre con otro vehículo que viene en sentido contrario hará lo mismo ponga especial atención no es que se pueden cruzar mire trate de mantener contacto con los ojos del otro conductor y de ver detrás de su vehículo para descubrir si quienes le siguen van a continuar la marcha hacia adelante acá tenemos dos tipos de maniobra mire la letra A es la maniobra que pasamos por delante del vehículo esta maniobra es más fácil de como dos vehículos se cruzan y vieran a la izquierda al mismo tiempo y la letra B es una de las formas a lo mejor un poquito más difícil pero dice que está permitida virar pero que se utiliza en muy raras veces cuando se utiliza la letra A y la letra B podamos distinguirlo les comento la letra A la mayoría de las veces se utiliza cuando el vehículo aún no llega todavía no está pronto a llegar a la intersección o cuando hubiere un cruce regulado con semáforo entonces se pasa con seguridad delante del otro vehículo en la letra B estamos hablando la mayoría de las veces en los vehículos donde se encuentran en un cruce cuando no está regulado por semáforo por lo tanto deben esperar a que pase el vehículo por detrás de usted y usted hacerlo de la misma forma dice una gran cantidad de los siniestros que se producen cuando un vehículo va a virar a la izquierda corresponden a choques por atrás esto es una posible pregunta de examen para hacer el tránsito más seguro suelen prohibirse virajes a la izquierda sugiriéndose ruteos como muestra la fotografía acá está esta fotografía que es lo que nos muestra voy a salir un poquito para que la vea bien esta fotografía nos muestra que la intersección próxima es de alto riesgo para efectuar un viraje a la izquierda es de mucho vehículo mucho tránsito entonces que determina el ministerio de transporte junto a la municipalidad que antes de que llegue a la intersección peligrosa o cruce peligroso usted efectúe viraje a la derecha después a la izquierda después a la izquierda y así pueda cruzar de mejor forma y no efectuar viraje en ese cruce peligroso ya seguimos vamos a la página 110 aproximado hay ocasiones en las que usted debe renunciar a efectuar un viraje a la izquierda el obtenerse de virar a la izquierda no sólo es conveniente cuando hay un cambio derrasante sino que también cuando la vía hacia la cual desea virar se encuentra cerca de una curva con escasa visibilidad cuente siempre con la posibilidad de que haya alguien oculto que pueda aparecer sorpresivamente siempre cuente con eso ¿qué nos dice por acá el libro el nuevo conductor? para virar desde una vía unidireccional hacia otra de doble tránsito ingrese a la intersección cuando pueda hacerlo en forma segura y luego una vez pasada esta pasada a la intersección dice toma el costado derecho del eje o la línea central de la vía de doble tránsito está hablando solamente en términos técnicos pero no se confunda lo que le está diciendo que cuando haya una pura pista unidireccional o sea pistas en el mismo sentido del tránsito usted debe posicionarse en la pista izquierda y solamente efectuar el viraje acá cuando haya pasado la intersección a la izquierda vira y se posiciona a la derecha del eje de la calzada eso es lo que está diciendo no es que se contradiga que vira a la derecha y se posiciona que vira a la izquierda y se posiciona a la derecha no 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 se contradice viro a la izquierda pero me posiciono a la derecha del eje viraje senú ahora vamos a pasar a la plataforma viraje senú ya teníamos un ah este es bueno para los virajes ya echemos una miradita chiquilla viraje a la izquierda mucho antes de virar a la izquierda use sus espejos para asegurarse de conocer la posición y el movimiento del tráfico que viene detrás de usted señalice su intención de virar a lo menos con 30 metros de anticipación y fíjese en los peatones para virar desde una vía de doble tránsito aproxímese en forma segura al costado derecho del eje o de la línea central de la vía por la cual circula como es muy difícil juzgar la velocidad de los vehículos que vienen en sentido contrario si no siente la seguridad de alcanzar a virar adecúe su velocidad o deténgase y continúe luego dejándolos pasar si se ve en la obligación de detenerse hágalo unos metros antes de la intersección con sus ruedas delanteras mirando hacia adelante debe concentrar su atención tanto en el tránsito del sentido contrario como por detrás debe ceder el paso a los vehículos que circulan en sentido contrario y no obstaculizar a los que se acercan por detrás ya ahí teníamos un muy buen consejo vamos con el viraje recuerden que todo lo que estamos viendo para los que se van incorporando son las normas de circulación y algunas señales estamos aproximadamente en la página número 110 del libro nuevo conductor para los postulantes a la licencia clase B y comentarle que estamos relacionados con la ley de tránsito en el artículo 138 en adelante de la ley 18.290 que dice viraje en U se denomina viraje en U a aquella maniobra mediante la cual el vehículo vira en 180 grados tomando la dirección contraria a la cual venía estos virajes pueden realizarse en vía de doble tránsito cuando no existe línea de centro de calzada continua cuando hay línea continua no podemos hacer nada es un muro la línea continua no podemos cambiarnos de pista ni para sobrepasar ni para adelantar menos para virar en U tampoco se puede virar cuando hay una línea continua así como en avenidas provistas de bandejones centrales siempre que ello no esté expresadamente prohibido para virar en U debemos actuar con cautela no es lo mismo que virar a la izquierda o virar a la derecha antes de iniciar un viraje en U use los espejos para conocer la posición de quienes vienen detrás y señalice hacia el lugar donde va a efectuar el viraje asegúrese de tener buena visibilidad y espacio suficiente varias pistas en la misma dirección este es un viraje a la izquierda en varias pistas en la misma dirección cuando existan varias pistas en una dirección elija elija a tiempo la pista correcta elija la derecha para virar a la derecha y la izquierda para virar a la izquierda elija la pista que más le venga cuando va a continuar derecho claro aquí estamos viendo un dibujo relacionado con lo que explicaba el libro nuevo conductor si voy a virar a la izquierda lo que pasa es que acá tengo las dos pistas en el mismo sentido así que no hay problema de expresión técnica si acá me dicen voy a virar a la izquierda tomo la pista izquierda voy a virar a la derecha tomo la pista derecha ¿cierto? el tema es cuando es técnico porque acá yo estoy efectuando un viraje a la izquierda por el costado derecho el eje de la calzada ¿cierto? porque este es el eje de la calzada la línea continua que va acá paso la intersección y efectuo un viraje a la izquierda vamos a ver qué nos dice la ley referente a las rotondas cuando me acerco a una rotonda debo decidir lo antes posible cuál es la salida que voy a necesitar para así ingresar por la pista correcta debo reducir la velocidad y cuando llegue a la rotonda tengo la obligación de ceder la preferencia a los vehículos que circulan en ella aunque muchos dirán pero ¿y dónde queda la ley del derecho preferente de paso de la ley de la derecha? les comento la ley de la derecha es para las intersecciones en las intersecciones o cruces o empalmes prima el de la derecha como también en los cambios de pista pero no pero no cuando voy a ingresar una autopista o voy a ingresar una rotonda ahí pierdo la preferencia dice la ley que carecen de preferencia cuando circule por rotonda señalice a la derecha tan pronto haya pasado la salida inmediatamente anterior a la que va a utilizar tenemos un chat que nos llega una pregunta nos dice Luis profe ¿dónde está prohibido el viraje? hay una pregunta sobre eso mira la verdad que está prohibido en la mayoría de los lugares es muy difícil encontrarte con una autorización de viraje primero tenemos que saber que no puedo efectuar un viraje a 200 metros de una curva una cima una gradiente una pendiente fuerte en bajada o en subida un cruce un paso peatonal y todos los lugares donde haya peligro a más de 200 metros de una esquina entonces a veces nos preguntan ¿y cuándo puedo entonces virar en un cuando la señalización me lo permita con una señal reglamentaria de autorización o a 300 metros de un cruce o una esquina? y esa es la respuesta que aparece correcta muchas veces a 300 porque la ley habla prohibición a 200 espero haber respondido a tu pregunta Luis vamos con las pistas especiales dice pistas reservadas para el transporte público en algunas ciudades y sectores de ellas suele privilegiarse a los servicios de locomoción colectiva asignándole pistas de circulación exclusivas para ello no debemos ingresar a ella a menos que se encuentre permitido en algunos lugares determinados en los que dicha segregación es con línea descontinua segmentada y sea estrictamente necesario para efectuar un viraje bueno aquí viene una respuesta a muchas preguntas que hacen los alumnos a veces si van por la avenida más concurrente no quiero decir principal porque no existen las vías principales ni secundarias de la zona urbana solamente la zona rural las secundarias son camino de tierra y las rurales son las y las principales son las cementadas pero la zona rural pero estamos hablando aquí que muchas veces los conductores circulan por las vías más concurrentes y estas vías concurrentes a veces tienen vías exclusivas de locomoción colectiva al costado derecho y uno como conductor quiere virar a la derecha pero no puede porque están las vías de locomoción colectiva ¿qué nos autoriza la ley? 200 metros antes del viraje puedo ingresar a esa pista o también un semáforo para que lo tengan con claridad a veces alcanza a tomar dos pero un semáforo antes cámbiese de pista y efectúa el viraje a la derecha si no efectúa el viraje a la derecha lo más probable es que le llegue un parte empadronado así que atención con eso vamos con el dibujo acá la tenemos ¿ve? se da cuenta mire acá este vehículo café si necesita virar a la derecha en la otra intersección o cruce aquí ya tiene que empezar a tomar dominio de la pista derecha pero tiene que virar porque si sigue derecho le van a tomar dos semáforos o dos cuadras como quiera llamarle y le van a sacar la infracción por cámara días de uso exclusivo con el propósito de favorecer al transporte público de pasajeros también suelen destinarse vías exclusivas para estos durante las horas de mayor flujo vehicular no circule por estas vías en los horarios en que no les esté permitido pistas de emergencia estas pistas se suelen habilitar en vías con pendientes muy pronunciada para el caso de emergencias derivadas a la falla de un sistema de freno bueno aquí nos está hablando de las pistas de emergencias que hay muchas veces en las autopistas cuando van en descendiente eso es lo que nos dice acá pendiente pronunciada en descendiente lo más probable es que se encuentre usted con una pista a su costado derecho que sea de gravilla suelta y que sea en ascendiente para que también tenga efecto la fuerza de gravedad y la fuerza de roce con el pavimento ya vamos con los límites de velocidad qué buena esta parte esta parte ya nos cambia un poco de lo que es los artículos que habíamos visto anterior 138 de los virajes nos lleva a los artículos 153 al 164 aproximadamente que nos habla de los límites de velocidad pero también es importante saber los límites de velocidad siempre van a funcionar siempre están latentes no como un conductor que una vez le preguntábamos en una clase le decíamos que cuánto era el límite de velocidad para él si no hubiera ninguna señal que me indique el límite una señal de restricción se llama reglamentaria de restricción entonces qué es lo que decía ese joven no profe ahí yo tengo que aprovechar nos decía que no tengo límite de velocidad no 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 y aquí es donde la pregunta viene al caso y se tienen que grabar esto siempre hay límites de velocidad nunca usted tiene libertad de velocidad en nuestro país y en ningún país incluso que no que no dice la ley cuando no hubieren señales de tránsito en la vía pública visibles que se llaman reglamentarias de restricción de velocidad entonces ahí aplican los límites referentes a las zonas urbanas y a las zonas rurales estamos claros cierto entonces cuáles son los límites cuando no hubiera ninguna señal en la zona urbana son todos 50 es fácil cierto que hubo una modificación de reducción desde el 4 de agosto del año 2018 porque por el motivo de que habían muchos siniestros de tránsito y muchos atropellos referente cuando se podía limitar a 60 kilómetros por hora pero desde ahí hoy día todos los vehículos todos son 50 kilómetros por hora en la zona urbana ¿dónde cambian los límites de velocidad? en la zona rural mire son dos límites ¿cuál le corresponde a usted según las pistas de circulación en las que vaya? no el vehículo sino que las pistas de circulación porque muchos dicen no voy en un vehículo pesado voy en un vehículo liviano sí pero eso es para los vehículos que los conductores conducen con clase A con clase B solamente es vehículo liviano menor de 3860 kilos desde ahí empieza un vehículo liviano 3860 kilos hacia abajo por eso nosotros como conductores clase B solamente podemos conducir hasta 3500 kilos si quiero conducir un vehículo que tenga más de 3500 kilos debo postular a la licencia clase A4 para un vehículo simple y clase A5 para un vehículo articulado pero cuando estoy con la letra B o la clase B me limitan estos tres límites de velocidad 50 urbano y rural 100 o 120 dependiendo de las pistas de circulación que tengan ese momento por ejemplo 100 kilómetros por hora caminos con una pista de circulación por sentido 120 kilómetros por hora caminos con dos o más pistas de circulación en un mismo sentido o sea si tengo dos pistas en el mismo sentido mi límite va a ser 120 ojo puedo tener una señal que me diga 80 y la que va a mandar ahí va a ser la 80 pero si no hubiera ninguna señal de restricción en la vía pública estos son los límites para los conductores clase B ya después vienen los conductores profesionales los clase A para hacer un complemento generalizado lo que estamos hablando de la ley de acuerdo a la velocidad todos los que pesen más de 3860 kilos no pueden superar en la zona rural los 90 kilómetros por hora ya sea buses camiones vehículos con más de 17 asientos y el transporte escolar no pueden superar los 90 kilómetros por hora solamente los vehículos pesados que van a poder superar los 90 kilómetros por hora y llegar solamente hasta 100 como límite van a ser los buses interurbanos ¿cuáles son los buses interurbanos? los que salen a la carretera o a las autopistas y unen las localidades de más allá de 200 metros recorridos como por ejemplo Santiago Viña del Mar etcétera todos los que recorren más de 200 kilómetros de recorrido pero eso para complementar solamente la información de las velocidades ustedes grábense estas tres que tenemos en pantalla Urbano 50 Rural 100 o 120 dependiendo de las pistas de circulación también existe una legalidad referente a la zona de escuela o el lugar donde el horario más que nada porque ahí dice horario fíjense bien horario de entrar y de salida de clase de los establecimientos educacionales donde los alumnos salen de ese lugar no puedo superar los 30 kilómetros por hora esté señalizado o no esté señalizado eso ya es legalidad de acuerdo a los artículos 148 al 150 vamos con lo que sigue en la lectura del libro El Nuevo Conductor vamos a ver en qué página ya vamos avanzando 111 112 pista emergencia 113 límite de velocidad ya en las siguientes en las siguientes situaciones o lugares debe reducir obligatoriamente la velocidad por el mayor riesgo de siniestro ¿dónde? en zonas densamente pobladas cuando la visibilidad esté reducida por mal tiempo o escasa iluminación al aproximarse o ingresar a una curva al aproximarse a una cima de una cuesta al conducir por un camino angosto o sinuoso cuando exista riesgo de quedar cegado de cambios de iluminación o al cruzarse con otro vehículo una carretera estrecha cuando el pavimento esté resbaladizo o sea hasta en zona de lluvia cuando se acerque a un vehículo de locomoción colectiva o de transporte escolar que se haya detenido para tomar o viajar a un pasajero atención con esto debo reducir la velocidad ya que en este último caso éste deberá detenerse si es necesario ¿por qué? porque pasan peatones por delante de los vehículos cuando se aproxime a niños que están en la calzada o cerca de ella y en especial cuidado cuando se acerquen a las plazas o juegos infantiles etcétera usted debe reducir la velocidad a no más de 30 kilómetros por hora cuando circule fuera de los colegios ¿cierto? cuando se acerque a animales que caminan por la carretera o por camino aparte de no tocar la bocina no puede superar los 30 kilómetros por hora a pasar por un lugar en el que estén llevando a cabo trabajos en la vía al pasar por un lugar en el que se haya producido un accidente o siniestro de tránsito usted debe reducir la velocidad a lo indicado en las señales mientras se encuentre en zona de tránsito calmado ¿qué nos dice acá? suponga que si conduce en condiciones de densa niebla con una visibilidad de 50 metros y en un pavimento seco si va a 70 kilómetros por hora distancia para perder para poder detenerse es de unos 45 metros ¿y por qué unos 45 metros? porque se toma el primer dígito 7 se multiplica por 3 le da 21 ¿cierto? y al dar 21 ya tenemos la distancia de reacción y después ya tenemos que sumar los demás que deberían ser 40 aproximados a ver 21 50 como 40 y tantos metros 7 por 3 21 y debería ser 25 el otro que es la reacción y el frenado y ahí nos da 45 la conducción a la defensiva significa que usted conduce con precaución y se muestra con desconfianza mantiene una buena distancia de seguridad planifica su tiempo frena con anticipación observa primero y conduce después eso se llama conducción a la defensiva en caso de cualquier pregunta en el examen con hacer vamos a ver qué nos dice de acuerdo a otras reglas de la velocidad a ver mire ya estamos bien avanzados una velocidad adecuada significa que usted en situaciones arriesgadas va lo suficientemente lento como para poder dar preferencia a otro aunque las normas no se lo exijan usted nunca debería colisionar cuando tenga obligación de ceder el paso reduzca la velocidad con tiempo hasta detenerse si fuera necesario para que los demás comprendan claramente que usted va a darle la preferencia no olvide que tiene que adaptar la velocidad a las condiciones reinantes de cuando el parimento ya sea clima visualización estado del vehículo estado de la calzada carga del vehículo intensidad del tránsito reducir la velocidad ante una visibilidad que sea cambiante ya sea por luz sombra como por ejemplo los túneles donde también haya calles con arbolada en el día soleado la luz día la luz noche esta conducción dificulta la percepción de otros usuarios de la vía así como también el cálculo de las distancias reacción y frenado vamos a quedar hasta acá para que vamos a hacer algunas preguntitas aunque sé que llegamos a unas 10 preguntas ya vamos con la plataforma para que podamos llegar por último a unas 10 preguntas de hoy normas de circulación a ver cómo está el ejercicio en los alumnos modo aprendizaje vamos con la número 1 tenemos ¿qué podría ser patinar en una curva letra A frenadas fuertes y conducir a alta velocidad en una calzada mojada B conducir lentamente C conducir a baja velocidad en la salida de la curva ya por ahí Jacqueline nos dice letra A Elizabeth Camila Andrés Paula Solange Damia letra A un usuario interno también que tenemos por ahí inscrito Carlos Claudio Isabel Rivera vamos con la número 2 si su vehículo se descompone en un cruce ferroviario ¿qué acción o acciones debería realizar usted? puede ser una o más respuestas a ver pues una o más respuestas letra A haga señales al tren para que se detenga letra B haga señales al tren para que usted retire su vehículo del cruce letra C haga salir a todos los pasajeros del vehículo letra D si es posible y solo si dispone de tiempo antes de que se aproxime un tren mueva el vehículo despejando el cruce en caso contrario salga del cruce ya por ahí antes de que leyéramos todo nos estaban dando las alternativas C D pero ya después de Elizabeth ya comenzamos con la letra C y D Elizabeth Claudio Damia Andrés ¿qué más? Solange Carlos Luis Paula Jacqueline Andrés Isabel vamos a ver cómo nos va con la C y la D correcto vamos con la número 3 frente a la señal pare en este caso ¿qué se recomienda que debe hacer un conductor? letra A detenerse siempre aunque exista o no tránsito vehicular o peatones cerca del cruce letra B detenerse solo si es que se aproxima un peatón un ciclista o un vehículo motorizado por la otra vía letra C si es una zona con poca afluencia vehicular disminuir la velocidad ante el cruce y si no hay ningún vehículo en la otra vía continúa letra A todos ustedes letra A vamos avanzando correcto número 4 por regla general ¿cómo debe estacionar su vehículo? letra A con dos ruedas sobre la acera letra B al lado derecho en el sentido del tránsito sobre la calzada letra C sobre la acera a ver tengo letra A y letra B por ahí parece que hubo un error de conocimiento nada más tengo Camila Paula Carlos Elizabeth Luis Solange con letra B al lado derecho en el sentido del tránsito sobre la calzada ¿ya? y me podré estacionar ya todos tienen buena esa porque la B es la buena pero la pregunta es para que me respondan en el chat y me podré estacionar al costado izquierdo en la dirección del tránsito porque aquí dice el derecho ¿podré o no en alguna ocasión estacionarme al costado izquierdo en la dirección del tránsito? ¿qué me dicen ustedes? a ver a ver a ver tenemos algún estudioso por ahí de acuerdo a esta pregunta ¿podré estacionarme al costado izquierdo en la dirección del tránsito en alguna oportunidad? Camila nos dice solo si le permite un letrero en caso contrario no Solange dice solo si está permitido por reglamento por reglamento no está permitido Solange Elizabeth dice no mientras vaya en la dirección opuesta ya Camila está en lo correcto en su respuesta solo si lo permite un letrero de estacionamiento de color azul con la letra E bien Solange bien solo por letrero una señal de tránsito de autorización vamos con la número 5 indique qué significan estas señales a ver la primera la segunda y la tercera letra A no virar izquierda proximidad de señal sea el paso va den B no virar izquierda proximidad de señal sea el paso resalto C no entrar sea el paso proximidad puente letra A esa es la correcta para todos los que pusieron letra A esa es la correcta número 6 cómo son las señales reglamentarias por lo general son símbolos números inscritos dentro de un círculo orla azul por lo general son símbolos números inscritos dentro del círculo orla amarilla C orla roja D orla negra C cierto Damia Andrés ahí están todos ya me saturaron chiquillos me saturaron ahí Isabel Paula Carlos Luis Jacqueline Claudio cayeron todos juntos ya pregunta a mí me gustan estas preguntas capciosas miren pero esta no es capciosas de conocimiento sabían ustedes que las señales de tránsito se clasifican en tres cierto reglamentaria advertencia o peligro que son las de color amarilla e informativa que son las de color azul o verde ya eso lo tenemos claro pero acá en la reglamentaria las que son de orla roja o color rojo o circulares en la reglamentaria tienen cinco familias se llaman prioridad prohibición restricción obligación y autorización acuérdense prioridad prohibición restricción obligación y autorización la pregunta mía es la señal pare a cuál de estas familias corresponde reglamentariamente es reglamentaria el pare será reglamentaria de prioridad reglamentaria de prohibición reglamentaria de restricción reglamentaria de obligación o reglamentaria de autorización camina nos dice de prohibición ya que lín obligación carlos linares nos dice de obligación elizabeth de obligación claudio de obligación claudio el guín todavía no le apuntan todavía no le apuntan se las dejo ahí a ver a ver a ver reglamentaria de el pare reglamentaria de prioridad prohibición restricción obligación autorización camila dice prioridad esa es la correcta muy bien camila prioridad para que lo sepan muchos muchos tienen este error en las en los exámenes de conocer la señal pare viene siendo una señal reglamentaria de prioridad cuál es la definición de prioridad son aquellas señales que me obligan a ceder el paso son tres pare ceda el paso y alto niños esas son de prioridad porque me obligan a ceder el paso después vienen las de prohibición me prohíben la maniobra ahí hay una que me prohíbe la maniobra no virar izquierda después vienen las de restricción como esta 4.2 me pone límites velocidad altura ancho peso largo después vienen las de obligación la palabra lo dice dirección obligada vehículos por mano derecha preferencia al sentido contrario son obligación y la última es de autorización como permitido ir a renú permitido virar a la derecha color roja precaución permitido estacionar etcétera para que lo tengan clarito el pare el ser paso y el alto niños o paren niños son señales reglamentarias de prioridad bien Camila seguimos número 7 usted va conduciendo su vehículo a 90 kilómetros por hora que es la velocidad máxima permitida en esa vía qué hace usted si a pesar de todo un vehículo desea adelantarlo letra a enciende sus luces de advertencia de peligro letra b se desplaza hacia la verma y circula por ella letra c conduce lo más a la derecha posible y no acelera elisabeth letra c camila paula carlos luis claudio letra c que es la correcta número 8 vamos a llegar hasta la hasta la 15 nomás ya bien solange hasta la 15 nomás vamos a ir más rápido cuando vaya a adelantar un vehículo de gran tamaño usted letra a manténgase lo más cerca de él letra b realice cambios de luces para que el conductor del camión se percate de la intención suya letra c manténgase suficientemente detrás de él y tenga presente que es más riesgoso adelantar este tipo de vehículos todo van con la letra c el último sería carlos y claudio luis vamos con la número 9 bien solange isabel también alcanzó a caer ahí la respuesta número 9 en cuál de las siguientes ocasiones debe usted detener siempre su vehículo letra al ver si involucraba un siniestro de tránsito al enfrentar una luz roja en el semáforo o cuando un carabinero lo solicita letra b al enfrentar un serpaso o cuando un semáforo enciende la luz amarilla todo letra a la mayoría letra a vamos con la número 10 esta puede tener más de una respuesta usted no debe conducir marcha atrás a menos que ello sea indispensable y solo en los siguientes casos letra a para estacionar letra b no debe retroceder en un cruce de intersección a menos que reciba la indicación expresa un carabinero letra c para mantener la libre circulación y letra d para incorporarse a la circulación a ver a y c damia porque vamos a leerlos todos por arriba porque interesante esta camila a c claudio a c jacqueline a c paula a c damia a c y d aquí se agrega otra camila dice que también la d aparte de las que dijo ella luis dice que la a la c y la d o sea la b dice luis que no va andrés dice que va la a la b y la c y la d no va solange todas carlos b y a edit a b y c a b y c tenemos multi respuestas ya recuerde que aquí está diciendo que no puedo echar marcha atrás cierto entonces voy a ponerlas todas para que vean cuál es la buena todas todas son necesarias para retroceder todas eso sí hay que partir de la base que no se puede conducir marcha atrás excepto en estos casos no se equivoquen en ninguna porque aquí si me doy cuenta solamente solange fue la que acertó con todas las respuestas correctas vamos con la número 11 ¿cuándo puede usted ingresar a un cruce en cuya calzada se han pintado franjas amarillas diagonales letra a cada vez que va a virar hacia la derecha letra b cuando la salida del cruce tenga espacio suficiente como para no quedar detenido en él letra c sólo cuando haya menos de dos vehículos delante suyo andrés andrés carlos elizabeth arj camila luis paula yaqueline isabel claudio solange todos van con la letra b correcto número 12 y aquí han menos está permitido estacionar en la verma una carretera de dos pistas de circulación por cada sentido de tránsito letra a dice sí letra b dice sí letra c dice sí letra e dice no ay 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 está permitido estacionar en la verma una carretera de dos pistas de circulación por cada sentido de tránsito así pero asegurándose de que el vehículo quede con toda la estructura sobre la verma uy mira aquí hay una diferencia de opinión Jacqueline A solange D Luis D Andrés A ARJ D Damia D Camila A Carlos Linares A Claudio Lina vamos por la uy uy no está permitido ojo atención con esto miren dice en la verma de una carretera de dos pistas de circulación por cada sentido de tránsito no está permitido cuando hay dos pistas de circulación por cada sentido de tránsito grabense esto cuando sean dos no está permitido ya tenganlo claro miren qué bueno que aparezca esto miren está prohibido detener si estacionar en las calzadas o ver más de los caminos de dos o más pistas en el mismo sentido ya cuando tenga dos o más no podemos ni tomar pasajero para que usted sepa y por qué me pregunta usted porque recuerden que cuando hay verma cuando hay verma esta es la verma faja lateral adyaciente a la calzada de un camino dice la palabra camino entonces cuando hay verma está transformado en zona rural no en zona urbana o está transformado en carretera y estas me pueden autorizar hasta 100 kilómetros por hora incluso hasta 120 porque son dos pistas en el mismo sentido y por eso teniendo dos pistas no me autoriza a estacionar en la verma vamos con la número 13 nos quedan tres al pasar por una calle en la que hay autos estacionados si es posible usted debería que pasar a no más del ancho de una puerta de ello pasar a no menos de dos metros de ello pasar dejando a lo menos un espacio equivalente al ancho de una puerta damia letra C claudio letra C jaqueline letra C carlos letra C solange letra C sí toda esa paula camila número 15 cuando vaya a virar a la izquierda en un cruce usted lo hará de esta forma letra A unos metros antes de la intersección con la rueda delantera mirando hacia la izquierda B unos metros antes de la intersección con la rueda delantera mirando hacia adelante letra C al costado izquierdo del eje de la vía por la cual circula a ver qué me dicen a ver a ver vamos a ver letra B solange ay 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 se cansaron o no están seguros letra B Luis letra B letra C Claudio al costado izquierdo del eje de la vía por la cual circula letra C Carlos Linares letra B Elizabeth vamos a poner la respuesta correcta Paula letra B esa es la correcta por qué por qué no es la C porque si usted se sitúa al costado izquierdo del eje se sitúa acá porque este es el eje pues acuérdense mira el mouse este es el eje entonces tiene que detenerse al costado derecho del eje no al izquierdo del eje vamos con la última cuáles afirmaciones son verdaderas en relación a la calzada y sus demarcaciones pueden ser más de una a la verma es una franja de seguridad lateral a la calzada por la que no se debe circular recuerde que estamos viendo las que son verdaderas b el eje de la calzada que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto puede estar pintada con líneas segmentadas o continua letra c el eje de la calzada puede no estar demarcado en este caso la división de la calzada es en dos partes ya a ver algunos me dicen la b por ahí Damia me dice la b y la c para ella o sea descarta la a todas nos dice Solange a y b descarta la c camila abc elisabeth todas todas carlos claudio también todas vamos por todas todas nuevamente todas todas chiquillos ya estimados amigos dejo de presentar la diapositiva para darle la gracia a cada uno de ustedes y instarlo a que sigan estudiando y practicando en la app de practicates les va a ir muy bien según todos los ejercicios y cuanto más ejercicios realicen y que estén conectados con las clases con los podcasts con todas las instrucciones que se dan día a día en las plataformas de practicates agradecer su preferencia su participación en la clase y como no también en las preguntas así que esperando que les vaya muy bien este ha sido el repaso de hoy nos estamos despidiendo con mucho agrado en nombre de todo el equipo para el próximo lunes seguir revisando el libro de nuevo conductor postulantes a la licencia clase B quedan todos invitados los conductores profesionales para el día de mañana perdón el día miércoles ya que mañana no hay clases el día miércoles a las 6 de la tarde a revisar el libro nuevo conductor clase A chau chau estimados amigos chau Claudio chau Solange chau Camila Andrés gracias por tus comentarios de la misma forma Luis Paula todos los que están conectados Carlos Andrés ARJ Camila Catalina Claudio Damia Edith Isabel Luis Mari Mari no te vi por ahí Pamela Paula Solange todos los demás que están conectados muchas gracias por su participación que tengan un muy buen descanso chau chau